¡Muy bien! Me encanta porque tiene los colores de su escuela, pero a la vez dije, pues si no utilizo uno, a lo mejor le doy hasta dos o tres. No hay un número que uno diga que tiene que dar, así que si quieren dar dos tarjetas a su hijo, su hija de graduación, pueden hacerlo hasta tres. Y también otro tip que les quiero dar es que cuando compren sus sobres, yo les cambio los sobres. Yo escojo los colores claros, así como estos beige y blanco. Y a mi hijo le gusta mucho el verde y pues agarré ese verdecito para poner las tarjetitas aquí. Una de las tarjetas que compré también porque va a cumplir 18 años. Pues imagínense, oh my god, ¿cómo se va el tiempo? Digo, oh my god, apenas lo traje del hospital y ya tiene 18 años. Ya va a tener 18 años. No tiene, pero va a tener. Y pues el dólar ya está teniendo el Dollar Tree y muchas tarjetas bonitas. Esta es una más religiosa para la graduación también. Me encanta porque este es mi hijo el que siempre decía, Birdie, mamá, Birdie. Decía, pajarito, mamá, mira el pajarito. Le encantaban los pajaritos de pequeño. Y pues qué mejor que esta palomita también y pues le recuerda a su madre, Lady Phoenix, que es una guerrera. ¿What? Y que siempre se levanta de las cosas que nos tropezamos a veces en la vida y pues hay que levantarse y ser así pues feliz y todo eso como una lombriz. No, como una lombriz, no, como un Phoenix. ¿What? Como el pájaro Phoenix. Levantarse de las cenizas. Y pues por eso me recuerda esta tarjeta, me recuerdo eso y pues está preciosa. Las ideas que quiero darles es que estos sobrecitos traen 10. Son para poner dulcecitos adentro, como para las bodas y eso. Pero no siempre tienen que usar las cosas para lo que son. Yo las voy a utilizar para la graduación de mis hijos. Trae 10, así que no necesito tantas. Si ustedes fueran a tener una fiesta, pues los pueden poner en las mesas de decoración. A mí me gusta siempre, aunque lo llevemos a comer o hagamos fiesta, de todas maneras me gusta arreglar la mesa con cositas así para ir. Especialmente en una ocasión que es especial. Y pues estos son perfectos para graduación, pero también para cumpleaños. Así que con esa intención compré eso. Y luego compré estas. Miren qué preciosidades de pulseritas. Son unas pulseritas que compré también ahí en la tienda del dólar. Miren qué preciosas están. Están así como de cristal muy bonitas. Y pues compré tres de las blancas porque no las voy a usar como pulseras porque ya tengo otras que son igualitas. Compré para usarlas como pulseras. Pero estas no las voy a usar para eso. Voy a hacer un DIY después. Un hazlo tú mismo. Después para otra cosita y después en el futuro les digo para qué las voy a utilizar. Este es en color así como doradito. Dándole como a cafecito beige, algo así. Pero está precioso y también me gustó. Y por último tengo estas dos plumitas. What? Ni que fuera gallina. Lapiceras. Que son lapiceras como ven ahí. Y pues me gustaron porque tiene el color menta así como tipo color Martha Stewart. Y pues son de alcurnia estas lapiceras. ¿Cómo la ven? Y también las pulseras y todo así por un dólar. Imagínense. Y pues están preciosas. Me gustan porque tienen el diamantito en forma de diamante también. Algo así. Me recuerda como un diamante y también como me recuerda como las metas. Porque el diamante siempre me recuerda como cumpliendo metas. Así que pues espero que les haya gustado este pequeño haul. Gracias por verlos. Quiero mucho. Besos y bendiciones. Y hasta el próximo video. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos.